Hola, le damos la bienvenida a mi historia de un minuto del Colegio Andrés Bello. Muy buenas tardes, alumnos del Colegio Andrés Bello de Mostazán. Hoy es el cierre del taller de periodismo y con ello vamos a presentar un concurso audiovisual que fue promocionado en el Colegio durante varios meses. Este concurso se trata de que cualquiera de uno ve, el equipo autado puede contar una historia en tan solo un minuto. ¡Veamos su video! ¡Un aplauso para ganar! ¿Y qué querías mostrar en el colegio? El valor que nos enseñó. El valor que nos enseñó. Conocimos un trabajo de ciencias naturales, no nos hablábamos y luego de una semana nos hicimos buenos amigos. Nos invito a que forman amistades en el colegio. ¡Felicción! 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 ¿Al público de qué se ha consumido? Sobre las alias. Sobre las alias. ¿Y qué vida lograron subir? ¡Felicción! 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 ¿Cómo es? Es una gran oportunidad de poder conocernos, ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿O qué quieres contar en este minuto de mi vida? ¿Qué quieres contar? Quiero contar que estoy triste, que estoy feliz, ¿qué quiero decir? Empezaron algunos muy tineramente a estar frente al micrófono, muy nerviosos, incluso vimos alguna risa, vi que se ocultaban detrás y ahora el verlos aquí hasta participar en este concurso realmente es muy gratificante. Felicitaciones para ustedes y este aplauso es para ustedes primeros. Un aplauso. Realmente yo, en ese momento, lo estoy observando y de aquí conozco a varios de ustedes que en primer instante yo lo veía como tímidos, marciales, tímidos. Y ahora son capaces porque he visto unas grabaciones que nos mostraron en el Consejo de Profesores donde ustedes opinaban, salían presentando, fueron a la televisión nacional. Me encantó, a mí me había encantado semillas y ahora estaba como con ustedes ahí. ¿Quién quiere seguir este trono en el taller? Lo felicito a ustedes porque sé que les pusieron muchas ganas a los videos que participaron y a todos los felicito porque yo sé que les pusieron muchas ganas a estar en el taller. Empecemos con el segundo lugar. El segundo lugar lo lleva la señorita Solaria González. ¡Bernanda Cabeza! ¡Felicitaciones, Fernanda! ¡Felicitaciones, Fernanda! ¡Supremio! ¡Un aplauso para ella, por favor! Hoy finaliza el taller de periodismo en el Colegio Andrés Bello. Yo voy a felicitar a Francisca porque ella dentro del taller de periodismo rompió con su miedo a hablar en público. Felicito también a Janice porque ella perdió su miedo. Y una cosa muy importante, no solamente que perdió su miedo a hablar en público, sino que ella se comprometió en realidad a perder el miedo. Los invito a revisar las impresiones de los alumnos. A mí el taller me pareció que es un taller muy entretenido para mí. Porque nos enseñan cosas nuevas y nos llevan de paseo y a mí me encanta demasiado el taller. Hola, mi nombre es Alicia y a mí me pareció mucho el taller que aprendí muchas cosas. Aprendí la tolerancia, aprendí a grabar. Y gracias por todo, porque aprendí y fue un éxito. Hola, mi nombre es Saraya y quería decir que a mí me pareció súper bueno el taller. Aprendí muchas cosas y lo que más me gustó fue mi experiencia con mi amiga en grabar los videos. El taller me pareció súper bueno porque así perdí la vergüenza. Aprendí muchas cosas y me gustaron los profesores que es la tía Fran y el tío Malce, que le agarré de mucho cariño. Y quisiera que el otro año siguieran haciendo esto y poder que los otros chicos perdan la vergüenza como yo la perdí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!